El campeón de España de patinaje El campeón de España, Javier Fernández Olímpico en Londres Y todo un artista Bueno, en Londres no, en las últimas olimpiadas de invierno Y ahí estamos viendo a un artista Sobre el hielo, porque es elegante Arriesgado en sus piruetas Coordinado Y acertado Te veo muy especialista Me tengo que ir poniendo al día, Pedro, que viene la universidad Y hay que estar atento Y espérate que no te sorprenda con el curling Que ya me lo estoy cuidando Bueno, fíjate, Javier Fernández haciendo las delicias Como decía, de todo el público asistente Lleno 1500 personas en el Granada Iglu Para ver a este fenomenal patinador Y también, bueno, al resto de patinadores Javier Raya y Felipe Montoya En individual Y en categoría femenina Venció Sonia Lafuente a Marta García También hay que comentar que en parejas Marcelina Lech y Arich Maestu Se hicieron con el campeonato de España La prueba tipo T superada De esta gran instalación Y para el patinaje artístico Hemos tenido un fin de semana muy intenso Desde el viernes que empezaron los entrenamientos libres Luego todo el sábado, mañana y tarde Y hoy jornada completa de competición Feliz y contento Bueno, y sobre todo Lo que más me ha llamado la atención Es el seguimiento que tiene por parte de todos los granadinos El iglú, la carpa, Granada Iglu Ha estado lleno casi en su integridad En todas las sesiones Muy bien, muy entretenido Lo del campeonato de España El patinaje, por cierto Llena la pista del Granada Iglu, ¿no? La torre Sí, llena a reventar Había gente incluso esperando Que algunos aficionados se fueran Fíjate que dato más curioso Nosotros estuvimos momentos previos A que comenzara el partido del Granada Ante el Getafe Había mucha gente con bufandas Comenzó el partido Y seguían viendo el patinaje O sea, que estamos muy entretenidos Viendo este espectáculo Como decimos Queda muy bonita No parece Granada, ¿eh? Sí, la verdad es que espectacular No estamos acostumbrados a esa imagen Y tal La verdad es que queda muy bien El Granada Iglu Y la gente está cogiendo de muy buen agrado Todas las pruebas previas a la universiada Y en este caso era un campeonato de España Que quieras o no Pues es un torneo de alto nivel Con buena temperatura Con calefacción Para que la gente no pasara demasiado frío Pero ahora estamos viendo el hielo En perfecto estado, por cierto Muy bien Y durante el fin de semana Hemos vivido una nueva edición De la carrera nocturna de Granada Como siempre buena participación Fenomenal ambiente En la noche del viernes Y la gente pues se lo pasa Muy bien haciendo deporte Y además disfrazándose Como están bien Sí, casi 2.000 granadinos Han participado un año más En esta prueba típica de la Navidad Y vemos disfraces para todos los gustos Para todos los tipos En grupo individual Con atrecho Fíjate Fíjate, estaba hasta Fernando Alonso Antes de cambiar de equipo Espectacular la imaginación De la gente De los granadinos Y bueno Y el trabajo que tiene Preparar todos esos disfraces También vamos a ver brevemente A los más pequeños Que tuvieron su participación Horas antes de comenzar La carrera para los adultos Y los más pequeños También ya están Con la tradición Siguiendola Y disfrazándose Muchos de ellos El coche iba como los pica piedra ¿No? Sí, has visto O iba a motor Iba tirado un poquito Con unas cuerdecillas Ah, vale Para que no se quedara trancado Ahí estaba viendo A los más pequeños Con pelucas Con, bueno También con su Dando su Pumiendo su punto Fíjate Tenemos un pequeño Batman también Preparado para correr Disfrutaron tanto ellos Como sus padres Perfecto Pues me parece Sensacional Que la gente Siga haciendo deporte Se lo siga pasando bien Pues como está observando En 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 las imágenes Muy bien Madero mucho de veros Paco Manol Olina Vamos a ver si esa mejoría Se plasma ¿No? Este es el último lunes Antes de Fin de año Nosotros seguimos con el programa Hasta mañana Y luego ya pararemos Hasta el próximo día 7 Con lo cual mañana Les desharemos Feliz año a todos Pero a vosotros Os despido hasta el año que viene Ismael Muy bien Feliz Navidad Para todos Igualmente Feliz Navidad Feliz año Manol Olina Igualmente Para vosotros Y mañana Seguiremos con más cosas Un poco con la resaca Y con todos los contenimientos puntuales De última hora que pasan en el deporte de Granada Buenas noches Y muchas gracias ¡Gracias!